Avilés es uno de los grandes exponentes industriales de Asturias. Avilés claramente es acero. Avilés es un polo de innovación muy fuerte y que ha crecido de una manera muy grande en los últimos años. Avilés y su entorno innovador ofrecen grandes retos a los jóvenes investigadores. ArcelorMetal Asturias tiene una planta en Avilés localizada cerca del puerto que junto con la de Gijón conforman la única planta integral de España. La producción anual de las dos plantas es alrededor de 5 millones de toneladas. IDESA lleva más de 25 años suministrando desde Avilés bienes de equipo para el sector energético, habiéndonos especializado en los últimos años en equipos de gran tamaño y de gran complejidad. El hecho de que aquí en Avilés tengamos toda la cadena de trabajo desde la productora, es decir, la empresa que produce acero, las transformadores, el sector terciario, sobre todo las ingenierías y además los centros de desarrollo tecnológico de I+.D. Hace que todo eso en la misma localización potencie las inercias y esta colaboración es un punto muy importante, es un punto fuerte de la zona local. El ecosistema de I+.D. Avilés beneficia de ciertas características y ventajas competitivas respecto a otros entornos. Tiene la característica de que un mismo entorno geográfico se concentra en grandes multinacionales, centros de investigación de prestigio mundial, centros tecnológicos, la Universidad de Oviedo, instituciones, pequeñas y medianas empresas transformadoras del sector del acero, pero también del sector TIC. Infraestructuras como el propio puerto de Avilés, que está muy especializado en grandes estructuras y de alguna manera dar salida a productos diferenciales de Asturias, pero no solo, tenemos áreas industriales donde ubicar empresas con todas las características que nos facilitan el tener una muy buena oferta. Somos un puerto vinculado a la industria y, por lo tanto, parte esencial en toda su cadena logística. Muchas de las industrias que trabajan en el puerto están prácticamente a pie de muelle. Asturiana de Zin, ArcelorMittal, Fertiberia, todo el grupo Windar y todas las industrias que hay en las antiguas instalaciones de Arcelor y que se dedican a carga de proyectos eólicos y demás. Por lo tanto, es nuestra proximidad con la industria asturiana. Contar con unas instalaciones que estén prácticamente a pie de un puerto que tiene buenos servicios y buen calado, como es el puerto de Avilés, para nosotros es algo esencial. Además, Avilés es tecnología porque tenemos centros tecnológicos, centros de I+.D. que se dedican a trabajar en el futuro, en la innovación, en desarrollar tecnologías para que el acero, aquí en Avilés, sea realmente el material que construye el futuro. En Avilés disponemos de un centro tecnológico especializado en tecnologías de fabricación avanzada y materiales también avanzados como apoyo al sector industrial de la región, principalmente en el ámbito de la innovación, donde colaboramos estrictamente con las empresas para apoyarlas a ser más competitivas. Centros de I+.D. como el de ArcelorMittal, como el de Windar, como el de Gombarri, que han sido financiados por el Gobierno del Principado de Asturias a través del IDEPA, pues es un claro ejemplo que Asturias, y en este caso Avilés, va a convertirse en un polo de innovación industrial. El Centro de Investigación de ArcelorMittal España tiene dos localizaciones, entre Avilés y Sestado, en el País Vasco, y se conforman unos 280 investigadores y técnicos. Se trata de un centro global, eso quiere decir que desde aquí damos servicio a todas las plantas del grupo repartidas por el mundo. Ya la innovación es algo que está en el ADN de nuestra compañía desde que se creó, que se ha fortalecido desde que fue adquirida en el año 2014 por el Grupo Daniel Alonso. Con las pequeñas y medianas empresas lo que hacemos es colaborar, digamos, en toda su cadena de valor a la hora de fomentar su innovación, y con las grandes empresas lo que hacemos es complementarnos y trabajar ahí en los ámbitos donde ellos realmente no pueden estar trabajando y ahí nosotros sí podemos aportar un valor adicional. Todo lo que se está viendo cada vez más de cara al futuro es la aplicación de nuevas tecnologías en ese mundo del acero, tanto en la producción como en la transformación, como sobre todo en todas las áreas transversales que pueden ser desde logística, medio ambiente. El futuro solo pasa por la industria y la innovación. Son las del binomio realmente a futuro, no hay otro, no tenemos ninguna otra, yo creo que en Avilés aquí tenemos unos buenos mimbres para afrontar ese futuro. que es una zona en donde hay un caldo de cultivo para que se puedan desarrollar empresas con este carácter innovador. Y realmente Avilés posee muchas capacidades, muchas fortalezas para atraer inversiones, empresas industriales a nuestra región.